Por ahí les contamos qué opiniones encontradas entre economistas sobre la advertencia del Fondo Monetario Internacional acerca de una posible bancarrota de bancos débiles debido a la crisis del COVID-19. Ha encontrado muchos puntos de vista. La historia con Junior Trinidad. Para el economista Antonio Siriaco, esa advertencia del Fondo Monetario Internacional no es preocupación para la banca nacional, pero indica que sí para entidades financieras de Europa y los Estados Unidos. Evidentemente que esto no aplica en estos momentos para el sistema financiero dominicano y la banca dominicana. Esto básicamente se refiere a aquellos bancos europeos y norteamericanos que recibieron durante la crisis del año 2008 importantes ayudas directas. En el caso, por ejemplo, del sistema financiero europeo recibió más de 300 mil millones de dólares en ayudas directas por parte de los gobiernos. Mientras que para el economista Henry Hebrard, la advertencia es válida. Dentro de los próximos seis a doce meses haya programas adicionales de soporte a la actividad de las micro y pequeñas empresas, de modo que no haya una tasa alta de mortalidad por parte de las empresas, porque esto obviamente pudiese conducir a grandes pérdidas para los bancos. Para Siriaco no debe haber preocupación, ya que durante la crisis del 2008 los bancos nacionales no estuvieron expuestos, mientras que recomiendan que el gobierno debe dar soporte a las empresas para evitar un caos financiero. Actualmente el Fondo Monetario Internacional está centrado en los países con altos niveles de deudas, en especial aquellos que dependen de la exportación de mercancía o del turismo, en especial los de África y el Caribe. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior, Trinidad, Noticias Telemicro.